La mochila de los que estudian mecánica Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice No puede ser tan fachero, no puede, no puede, no puede Los errores te hacen más fuerte, eh Todos los latinos cada cuatro años después de votar ¡Qué alabare! ¡Hala, hala, 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 chicos! ¡Cielos, qué macizo! Otra round de noticias, gente, bien, noticias, bien, noticias Cabra que estaba siendo vendida en un mercado Llora y abraza a su dueño para quedarse con él ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, chicos! ¡Se me rompe! ¡Se me rompe, banda! ¡Se me rompe! ¡Eh! ¡No sé! ¡Dios, ¿qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! Ya te dije que no queremos sucaritas ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Qué demonios! ¡Radical! Cuando tenías ocho años y te dejaban solo Mientras tanto, en las historias de Bárbara de Regil Cuando a Mar y a mí nos duele la panza o algo Nos quitamos el dolor con energía positiva ¡Literal! ¡Literal! Ponemos la mano en el lugar donde duele Y le ordenamos al dolor que se vaya Y siempre funciona ¡Soy un pendejo inteligente! En las relaciones, yo soy Trueno ¡Trueno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nicky, Nicole! ¿Por qué no me sorprende, ah? ¿Por qué no me sorprende, ah? ¿Por qué no me sorprende? ¡No me sorprende, madre! Todas son iguales Bad Bunny Las traigo muertas Bad Bunny Hablando de sus neuronas, ¿no? Se borran tatuajes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Qué, qué, qué demonios? ¡Yo, Dios mío! ¡Dios mío! Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Tantas muestras Y ninguna De cariño Bromita No es lo último en bromas Tranquila, mami Aquí está tu chico skater Mientras tanto Una publicación ¿Cuánto dinero le daban sus papás Para ir a la primaria? La seño Si bien me iba Cinco pesos Y sin desayunada Porque no había Señora Cuando usted iba a la primaria Con cinco pesos Se compraba dos terrenos A la madre No, 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 no Bueno, sí Nunca se habían preocupado tanto por mí Mantengamos limpio nuestro metro, por favor No te arrojes a la vi Gracias, gracias Sí, que me aman El güey que se apellida Espinosa El corte de cabello que las chicas odian El corte de cabello que las chicas aman Otra cosa ya es esto chicos Otra cosa ya otra cosa Esos ojos Qué cabello Qué figura Oh Dios mío Es peor de lo que imaginé Es guapísimo Mientras tanto En las calles de mi barrio Prefiero morir A perder la vida A perder la vida Ya basta De estupideces Cuando estás cotizando componentes Para tu PC gamer Y ves tu sueldo En el precio de una tarjeta gráfica El men que se llama Leo Paredes Me gusta probar tu boca Me vuelve loco Bebé levanta la mano En señal de agradecimiento Por tener un papá que es heroico En Free Fire No digas mamadas No digas mamadas Mary Jane Mientras tú me rechazas Hay siete maestras Que quieren que les entregue Todo Puta Qué rico Cuando descubrías tu skin En el siglo XIX Mi novio Amor Está bien Nalgona Mis nalgas Punta Qué rico Ya quisieras tener estos atributos Llego a Loxo Y le digo a la cajera Por la ventanilla Don es muy un soda Silbo's Plate Y se me queda viendo Toda nerviosa Ni me di cuenta De que le estaba hablando En francés A veces hablo En otro idioma Y ni me doy cuenta ¿Será porque estuve viendo Cine francés Durante toda la tarde? Sería bueno que capacitaran A los empleados Para atender En diferentes idiomas Digo Estamos en Nuevo León Aquí viene mucha gente Extranjera No digas mamadas Mary Jane Niño Muere de hambre Los del documental Miren Se murió Mientras tanto En el grupo Compre permota de bicis Alguna bici Que se pueda pagar En cuatro ¿Por una bici? Ofertoda 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 Que mala palabra Elegiste El deber de Dios Es perdonar A los creyentes Del horóscopo El mío Enviárselo A la bici Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota De pintura Que no sea ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Me grabaron Haciendo mi primer truco Ignoren el grito De mi novia Guadro Guadro No plano parar Nossa plana o nome De CNA HB Die monstricidad Gracias por ver el video.